Este es el video que le está dando la vuelta al mundo Una pareja en Colorado, Estados Unidos, grabó el preciso momento del avistamiento de un supuesto pie grande Este supuesto encuentro sucedió exactamente en la localidad de Silverton Y aunque para algunos esto puede ser sorprendente, la realidad es otra Pues este lugar es muy conocido por hacer estas incursiones con la temática de poder hallar al famoso Bigfoot o pie grande Y si, este supuesto encuentro se trataría de una persona disfrazada